Hola que tal niños y niñas continuamos en este jugando a Jagged Alive Back in Action parte 115 en el capítulo anterior habíamos terminado de limpiar la zona de la prisión de la ciudad de Alma y fuera de cámara me puse a recoger bueno primero aquí lo que fue adentro de la prisión porque era donde estábamos más cerca recogimos todos los objetos que habían tirado los enemigos aquí vemos todos los maletines ya fueron revisados y por desgracia o bueno desgracia y a favor encontramos muchas armas pero son pocos los civiles que convertimos en milicia porque no hay suficientes voluntarios entonces aunque vemos que hay una gran cantidad de puntos azules realmente no son tanto los voluntarios que quieren formar parte de las milicias entonces solamente pudimos formar a dos a tres perdón aquí hay uno acá está otro y hasta acá abajo en la parte de la ciudad está uno más entonces solamente esos son los que pudimos convertir en milicias y ya nos llenamos de armas entonces o estamos llenos de armas o el peso ya está al límite aquí se fijan estas son las armas que le quedaron a Grunti después de saquear el lugar Fox encontró esta encontró varios medkits grandes y este mediano Bull se encontró estas dos armas esto en la prisión y aparte ya le conseguimos balas de escopeta a Bull después ahí vamos a ver la oportunidad de que él use escopetas todo esto a corto alcance claro Igor esta pistola nada más balas 5.56 creo que un paquete de granadas Ivra se encontró unos Spectra Leggings esta TAR y esta pistola modificada y por último Red tomó estos dos rifles poderosos por cierto estos utilizan un calibre de 50 y estos 5.56 pero la ronda es por 10 entonces cuando haga un disparo en ráfaga esta arma tiraría 10 balas aunque su precisión bueno tiene un rango de 35 metros que es mayor o casi igual a la TAR un metro menos pero bueno la voy a usar para venderle y conseguir recursos entonces bueno armamos solamente 3 milicias aquí vemos que hay otra pero no sé por qué no lo puedo sacar de la cárcel creo que no tengo la llave correcta encontré una llave de la prisión que es la que tiene Igor ahorita esta pero debe haber otra llave por ahí pero que me abra esta puerta porque esta no la pude abrir entonces bueno después de eso ah y decirles también que por la falta del espacio no saqué todavía la zona de la ciudad o sea todo lo que saqué aquí vemos maletines completos sin revisar fue de la prisión entonces después voy a venir para acá a Alma y saquear esos maletines que quedaron pendientes que están más que nada en la zona de la ciudad entonces bueno otra cosa también aunque vean que hay dos tiendas estos tipos casi no tienen dinero para comprar entonces también no pude vender ahí y seguir recolectando las cosas entonces varias cosillas ahí que pasaron que no me dejaron seguir avanzando que va a quedar pendiente ahí la recolección de los artículos en la ciudad de Alma entonces bueno vamos a continuar decidí continuar justo aquí junto a este símbolo de admiración ver que misión nos tiene de este sujeto a ver nuestra emisario Fox ok dice hola yo soy Matt Duncan el jefe de los mineros al parecer mi mina cayó de tu lado de la cerca ahora no puedo decir que no estoy feliz sobre eso sería mejor que un placer o sería más que un placer pasar algo de o pasar cada uno de los centavos que pueda sacar de ese agujero si es que tú me ayudas a ponerle una tumba a la reina gusto en conocerte Matt vamos a responderle encantado de escuchar eso entonces después de responderle Matt Duncan dice realmente estaba pensando que quizás tú estarías interesado en algo de información quizás podría ayudarte a lidiar con la reina en términos a largo plazo vamos a decirle seguro qué clase de inteligencia tienes mi hermano era un oficial de alto rango en el ejército pero él no mantendrá su boca cerrada cuando ellos empezaron a dispararle a las mujeres y a los niños solamente para asustar a la gente ¿qué le pasó a tu hermano? lo dejaron como un crimen construyeron una especie de presión de alta seguridad en el desierto donde la gente desaparece ni siquiera estoy seguro si sigue con vida vamos a decirle que vamos a echar un vistazo ¿dónde dijiste que estaba la prisión? dice que la prisión se encuentra en alguna parte en el desierto entre la ciudad de Balime y la ciudad de Stony Balime estaba al sur de aquí y Stony ya la capturamos creo que debería ser capaz de encontrarla si sigues el camino ellos deberían haber construido un nuevo camino cuando la construyó en esa prisión y gracias espero que puedas encontrar a mi hermano sano y salvo conseguimos la misión de la escapada de la prisión encuentra la prisión escondida en el desierto Tixa entonces bueno vamos a volver al mapa de Arulco aquí vemos que Escuadrón Bravo ya casi descubre esta parte vamos a decirle que sigue avanzando hasta aquí entonces vamos a ver que es esta ubicación aquí encontramos la otra estación Sam y encontramos el aeropuerto el aeropuerto que no tiene ninguna defensa nivel 1 nivel 2 solamente tiene de nivel 3 hacia arriba entonces una locación difícil de capturar la estación Sam está más o menos no está tan difícil entonces prácticamente ya descubrimos toda esta zona vamos a decirle a Bravo que venga así que abajo solamente ya para realmente ya descubrirte esta parte de aquí entonces bueno que vamos a hacer ahora estamos llenos con el inventario podríamos hacer es regresarnos por aquí por acá y recuperar Cambria otra vez y ahí si hay tiendas que tienen buen dinero llegó un correo que debe ser el pago y Bobby Ray diciéndonos nuevamente que ya hay nuevas cosas en el inventario entonces yo creo que vamos a hacer eso vamos a mandar a Alpha que venga en camino hacia Cambria para recuperarlo y vender ahí las cosas eso va a ser vamos a apresurar el paso mientras ver Bravo que descubre aquí ok Bravo alcanzó a ver a este escuadrón de 6 atacantes descubrimos la ciudad de Meduna que ahora tiene 70 defensores y además está aquí un Maze significa laberinto hay un laberinto un laberinto que decora la entrada hacia el palacio real quiere decir que hay otra cosa aquí válgame entonces hay otra cosa aquí vamos a ver mientras Alpha donde va Alpha ok sigue por acá quiero evitar aquí para no entrar en una una batalla necesaria entonces al parecer todos los los enemigos recorren desde aquí recorren desde aquí y ya vienen a atacarme a las cosas que yo tengo capturadas aquí me podré meter por aquí sin meterme a la ciudad digo a la estación Sam quiero ver que hay equipo ven para acá bien bien cobarde pero realmente lo que quiero es ver que hay aquí pero bueno lo que sigue el camino aquí Alpha ya va a llegar solamente quiero librar aquí la esquina esta y ya irme derecho hacia acá creo que ya le libramos hacia acá si bravo que descubriste tú ahí wow palacio palacio un complejo pomposo hogar de la reina entonces ya descubrimos donde realmente donde evita la reina está aquí en el palacio 68 todos 30 hay 38 de nivel 5 va a estar bastante interesante algún día que la pueda llegar hasta allá ok entonces nuevamente vamos a salir de aquí como podamos y vamos a ver al fondo esto alfa llega aquí ya está descansado llegó bravo ahora por acá vamos a guardar porque no quiero entrar en combate esto menos con bravo que está todo cansado si fijan aquí la barra de energía está muy baja entonces alfa aunque siga cambia de hecho ponte aquí y descansas bien escurridizo ya salimos de ese aprieto ok llegan ahí descansan y después vamos a atacar recuperen energías mis muchachos y muchachas ok estamos listos ya entonces vamos de de nueva cuenta a recuperar cambia vamos a entrar a las ocho y media de la mañana tenemos ya un total de ciento seis mil dólares que otra cosa se me pasó rebuscando entre las cosas de la prisión me encontré miras mejoradas ya entonces a grunty le di la mira me encontré la mira 12x esa telescópica que espero yo que le dé una visión ya más externa ya más amplia entonces la mira que tenía grunty se la pase a igor y la que tenía igor se la pase a a a a a ya todos tienen miras al menos en sus armas esta es la que la que tiene grunty ahora me la encontré tirada pues entonces ya se la puse entonces ya estamos aquí en cambria nuevamente vamos a ver dónde están ubicados esos esas gentes uno está aquí otro está acá dos y eran cuatro y aquí otros dos ahora ahora ya no tomaron el típico bar aquí siempre estaban aquí será porque ya les volé la la puerta la puerta de atrás bueno vamos a venir todos por acá creo que hasta aquí es seguro y ver cómo nos vamos a acercar aquí al lugar podríamos ponernos aquí como alguna vez peleamos en este corredor un sujeto un sujeto esto está adentro sería interesante que hubiera una manera de subirnos al techo y desde ahí darle sniper al sujeto un ruedo un ruido un ruido un ruido Kavul 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 No me gusta el sonido de... ... lo que sea que ese sonido. ¿Qué fue eso? Mi trabajo está terminada. ¿Están escuchando ruidos muy bien? ¡Copie eso! ¡Sí! ¡Vamos! Algo ha empezado. Hmm... ... algo apeste. Oh, olvidado que tenemos la ventana esa. Ya, ya, ya. Igor, ven para acá. ¿Qué? Ira, aquí. ¡Vamos! Igor, ya que llegues ahí, te tiras. Ojalá te alcance a ver, te voy a... ... te voy a rafaguear de... ¡Copie eso! ¡Wow! ¡Y maldito! ¡Maldito! Alcanzo a escuchar algo ahí ese. No hay nada que reportar. Sí, sí, salte, salte, salte. Eso. Entonces, Igor... ... te agachas... ... y dale... ... seguridad del impacto en el pecho. ¡Venga, Igor! Por favor. ¡Ah! Tenía esto. Tírate. Agachado. Y dale. Ok, no puedes. Entonces, cancela. Ven para acá. Roger. Y... Se me pasó la oportunidad ahí. Que barbaro. Creo que vamos a pausar aquí. Y continuar más adelante. Gracias por acompañarme. Y nos vemos a la próxima.